Señora Luisa Quicano, estamos en el área de noticias en donde todos los días preparamos la mejor información para ti. Gracias por tus comentarios. Hola, soy Pepe Jiménez, trabajo en el área de asignaciones y nos preparamos cada día para servirte mejor. Gracias por tu opinión. Hola, soy Elizabeth Cameras, trabajo para Reporteros en Acción y quisiéramos agradecerte la participación. Tu opinión ha sido muy importante para lograr la transformación del sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía.